que tiene que acogerse como un gran triunfo del Real Beti Balompié porque aporta la estabilidad y las fortalezas necesarias para nuestro club. Creemos que en el Real Beti Balompié va a haber un ante y un después tras este acuerdo. El viernes fue un día histórico. El acuerdo se cerró el viernes por la noche. Teniendo en cuenta que el sábado jugábamos, no había tiempo para hacer esta prueba de prensa y por tanto hoy, primer día hábil, vamos a dar las explicaciones oportunas. Primero tengo que recordar o tengo que poner en contexto cómo se ha realizado este acuerdo y por qué se ha realizado este acuerdo. Como sabéis, desde hace un tiempo la Sociedad Vita Unifor viene reclamando que se le reconozca como titular del 51% del Real Beti Balompié y su derecho a ser inscrito en el libro de accionistas del Real Beti. Pues bien, después de un proceso arreglado y establecido en la ley y contando con diversos dictámenes y opiniones jurídicas del más alto nivel académico en derecho mercantil, estábamos obligados a inscribir a Vita Unifor como titular de este porcentaje y por tanto, beneficiarios de los derechos políticos de estas acciones. A estos informes jurídicos hay que añadir los requerimientos del Consejo Superior de Deporte y las propias manifestaciones realizadas por los abogados de Farusa en los procedimientos judiciales, reconociendo que la venta era válida. Una vez inscrito a Vita en el libro de accionistas, el Consejo negocia una opción de compra sobre las participaciones de Vita como oportunidad de hacer llegar al cuerpo social bético la mayoría del accionariado atendiendo a una aspiración largamente demandada. Por otra parte, al tratarse de una opción, y recalco lo de opción, que en su día se puede someter a la Junta General de Socios para su ejercicio, no se asume ningún compromiso que vincule ni obligue al Real Beti Balompié con respecto a esta opción, sino tan solo la oportunidad de poder ejercitarla. Voy ahora a detallar las características esenciales del acuerdo o de la apoyación. Como ya se ha dicho, se trata de un derecho de opción sobre el 100% de capital social de Vita en Spont por un precio de 742.500 euros recuperable si no se ejercita la opción. El plazo de la opción será de 5 años. El precio de la compra-venta, si se ejercita la opción de compra, será 10.425.000 euros, a lo que habría que restar la cantidad pagada inicialmente. Durante la vigencia del contrato, durante la vigencia de la opción, Vita en Spont renuncia a los derechos políticos de estas acciones a la hora de decidir cuál es el órgano de administración y otras cuestiones relativas a la buena marcha de la sociedad. Con esto, y quiero ser muy claro, hemos pretendido ser lo más transparente posible. Que nadie pensara que con este acuerdo lo que queríamos es perpetuarnos en el órgano de administración del Betis. El día que los béticos no quieran que estemos aquí, no estaremos aquí. Este 51% no votará en el Consejo de Administración, no votará en la Junta General, perdón, el órgano de administración. Podríamos haber sido cómodos y este 51% estaríamos en nuestro derecho de haberlo podido ejercer para poder votar en los distintos Juntas Generales y sin embargo, hemos decidido que se anularan los derechos políticos. A partir de ahora, cualquier bético que tenga un proyecto interesante puede presentarse y solamente será el 49% el que vote en esa Junta. El Real Betis Balompié se retira de los procedimientos judiciales que mantiene con el torno Pitón-Sport, reconociendo que se deba asumir un perjuicio causado al Betis y compensándolo en tiempo y forma con una cantidad de 425.000 euros. Lo que se considera, según los asesores legales, un buen acuerdo. Aunque suponga una renuncia parcial a nuestros procedimientos. Por otro lado, los procedimientos judiciales que afectan a Farusa seguirán su curso. Se garantiza, y eso también es importante destacar, en el propio contrato y en áreas a que nadie le quede ninguna duda sobre cuál es el objeto final de este contrato, que es poner en disposición de los béticos las acciones, se establece en el propio contrato cómo sería esta venta. Habría un primer tramo de 20.600 títulos, algo más de un tercio, a 120 euros, donde se podría adquirir hasta un máximo de 10 acciones, con una imposibilidad de vender estas acciones para evitar que nadie utilice este mecanismo para vender para tramos posteriores. Un segundo y tercer tramo, el segundo tramo tendría un precio de 250 euros, se podría adquirir hasta 1.000 acciones. Y el tercer tramo sería el resultado, de forma que la operación al Betis no le contara ni un euro. Quiero resaltar que esta operación no le va a costar al Betis ni un solo euro. Por tanto, el precio está indeterminado porque dependerá del procedimiento que se tiene con Farusa. Y estamos siempre hablando en caso de que se ejerza la opción de comprar. Además, para el tramo 2 y tramo 3, se incluye una cláusula de antiespeculación, de forma que si alguien vende con plusvalía, tendrá que pagar el 50% a bitones por. Queremos fomentar que nadie venda, que estas acciones queden entrebéticos. Quiero destacar también que con este sistema entendemos que no más del 5%, nadie podrá adquirir más del 5% después de la suma de las distintas rondas. La primera ronda estará dirigida, no lo he dicho, lo digo ahora, para abonados y accionistas. La segunda ronda estará dirigida para accionistas, que hayan sido o sean después de haber adquirido acciones en la primera ronda. Y la tercera ronda para accionistas, igualmente. Se deja también un mecanismo contemplado para que en caso de que no haya accionistas ni abonados o quieran las acciones, se pueda entrar en una cuarta ronda a disposición de un tercero que no sea ni accionista ni abonado. Pero nuestro deseo es que sean abonados y accionistas béticos los que se queden con estas acciones. El panorama final, ¿cómo lo vemos? Pues vemos que un 65% del club está en manos de accionistas con menos de 100 acciones. Eso sería lo ideal. De manera que pueda haber personas que tengan un porcentaje no muy significativo, pero que al final la masa social bética pueda determinar quién es un órgano de administración y quién le tiene que regir. El valor de adquisición final del 51% del Betis dependerá, por tanto, de los acuerdos o litigios que finalmente se concluyan en relación a Farusa. Es decir, en caso de que se ejecute la opción de compra, el valor de la operación final será de 10,4 millones de euros a pagar a Vito y más la cantidad a pagar a Farusa, que en el caso que se pierdan todos los procedimientos, será de 15 millones de euros. Por tanto, el valor máximo, en el peor de los casos, sería de 25 millones de euros. En este sentido, tengo que decir dos cosas, o tres. Primero, que es una acción y por tanto se ejerce o no, si lo decidimos los béticos. Luego, que si se llega a este caso en el que se cita y hay que pagar 25 millones de euros, será porque se han perdido los procedimientos judiciales y por tanto las acciones eran de ellos. Y por último, tengo que decir que en cualquiera de los casos, el valor de compra de estas acciones es un valor bastante inferior al precio del mercado por unas participaciones tan significativas del Real Betis Valor Pien. Pase lo que pase, estas acciones estarán en manos de los béticos. Por último, también tengo que decir que se ha acordado que Vito en Sport tenga derecho a designar un único miembro del Consejo de Administración del Betis. Pero en cualquier caso, existen dos consejeros delegados que ejercen todas las funciones delegadas del órgano de la Administración. Muchas gracias. Paso la palabra a mi compañero Asamiel.